De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu alcavino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria ¿Estamos ya? Sí, pues, estamos en la mitad ¿Cómo pasa el tiempo, hermano, hermano querido? De repente uno aquí hoy no tenemos fecha, no tenemos nada Pero sí el Señor nos va permitiendo gozar Como veíamos hace días atrás Gozar del día a día Y gozarlo Agradecida Y mirar Señor, ayúdame si estoy con este mundo negativo Con esta cosa que yo siempre pesimista Ayúdame, cámbiame La mirada ya, Señor ¿Existen las cosas negativas? Sí Existen los malos momentos Sí Existen los problemas Sí Pero eso no es lo principal Existen buenos momentos Buenos proyectos Es que cuando te vienen a contar algo Cuando te vienen a decir algo ¿Qué es lo que haces tú? ¿Acoges con amor? Acoges y con una sonrisa En el teléfono Con una palabra Qué bueno Excelente Te felicito Y mira, cuenta conmigo Porque en el camino a lo mejor Si existe algún problema Vamos y nos solucionamos El ideal ¿Qué haces tú y yo a veces? Estoy malhumorada Porque me levanté mal genio Porque me fue mal El día está frío Porque hace calor Porque no tengo que comer Por cualquier cosa Y me llaman Y me cuentan un lindo proyecto ¿Qué? No, no te va a resultar ¿Cómo se te ocurre? Pero mira, si todo esto es inconveniente ¿Tú crees que la gente te va a escuchar? ¿Tú crees que vas a ser bueno? No ¿Qué pasa con esa otra pobre persona? Eso que tú le estás diciendo Sí, es cierto Sí puede pasar Pero al revés ¿Y por qué pasa eso? Porque en tu mente Está el pesimismo Porque en tu mente Está la crítica Porque hay heridas En tu corazón Que te han hecho Estar así Así que Le damos la vida Señor Que nos ayude A cambiar Que nos ayude A ser Mira lo que dice Hoy viene el Salmo No A 17 Mira qué maravilla Protéjeme Señor Hazle frente Es el momento de oración Oración Con el Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Tú eres la fuente De la vida Y de la alegría Cuando logras Entrar en mi corazón Ese corazón Se llena de gozo Eres capaz De gritar Y bailar De alegría Dame tu luz Espíritu Santo Para que vuelva A descubrirte Mi corazón Es pobre Y se cierra Pero yo sé Que tu amor Poderoso Puede derribar Los muros De mi indiferencia Y poco a poco Lo lograrás Aquí estoy Como pequeña criatura Débil Y limitado Pero sé Que con tu amor Soy fuerte Ven Espíritu Santo Y triunfa Con tu amor En mi vida Amén Ven Espíritu Santo Es la fuente De la vida Y de la alegría Y dice Que cuando logra Entrar en el corazón Se llena de gozo Y es capaz De gritar Y bailar De alegría Eso sale En Sofonías 3.17 La alegría De Dios Cuando te ve Que haces cosas buenas Cuando se ve Que tú te entregas A Él El gozo Y se salta Sí Visualízalo Visualízalo Y dice a Dios Saltando y gozando Por tus buenas obras Así que digámosle Hoy día al Señor Señor Ayúdame A que nosotros Actuemos Y tú puedas Gritar De alegría Por nuestro actuar De a poco te ganaste a mí Cariño Porque tú vives En medio de las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú cantas En las risas De los niños Y tu luz Y tu luz En medio de las estrellas Porque tú vives En medio de las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio de las estrellas De a poco te ganaste Mi cariño De a poco me mostraste Tú el camino De a poco me fuiste Dando la vida De a poco sanaste Tus miseridades De a poco me mostraste Un cielo abierto De a poco descubrí Que estoy despierto De a poco se me abrieron Los sentidos Y al tiempo descubrí Que estabas vivo Porque tú vives En medio de las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio de las estrellas Porque tú vives En medio de las tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio de las estrellas Más serenas 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 Gracias.